Mi nombre es Tania Montoya Vázquez, soy miembro de la Unión Patriota de Cuba y miembro de la Jama de Blanco. Bueno, en este momento nos hemos concentrado en la vivienda del opositor pacífico Raúl Melvin Ager Steven, varios opositores del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapato Tamayo y de la Unión Patriótica de Cuba. Aquí están los concentrados 24 hermanos sitiados por los miembros efectivos de la Policía Política para más tarde tomar la calle en reclamo a los hermanos que están detenidos injustamente. Estamos pidiendo también por la libertad del hermano Tabío, que lleva más de 30 días plantado en huelga de hambre. Y por eso ha sido el motivo de esta concentración de hermanos de opositores pacíficos que estamos aclamando a viva voz por la libertad de estos hermanos injustamente encarcelados.